Que rollo plebes como estan? Bienvenidos a un nuevo videito Bueno este estamos en un videito express carnales Nomás para checar esta actualización 1.4 A ver vamos a ver que tan fluida va con los gráficos al máximo Pues va bien plebes, nomás lo que no me gusta es que ya quitaron el contador de FPS ¿Por qué lo quitarían? Ahora si este viajecito le vamos a meter pata a plebes Porque siempre los videos se nos hacen bien largos Y como que no reciben visitas así plebes Vamos a hacerlo más corto Le vamos a meter pata al mamalón Ahí vamos bien enfierrados A ver pinche autobús quítate la chingada Van a decir que soy bien agresivo plebes Pero se me hace que vamos a pasar a cargar diésel No, 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 ni es tan necesario plebes Es un viajecito corto nomás para probar la actualización Si, además si pasábamos a cargar diésel pues se iba a hacer más Más largo el video plebes A ver, no, pues como ven La neblina se ve chida Nunca me había tocado manejar con neblina plebes A ver, no, vamos a agarrar esta curvona Bien, perdona, a ver Vamos a agarrar lo más recio que podamos Pero acuérdense que es un viaje express No me acuerdo que llevamos Pero lo ocupan de ya, de ya Me mandaron un mensajito de Eh, es más dar allá, vente Porque ya ocupamos esa madre aquí de volada Y ahí voy, le voy a rebasar este plebes Por donde no se debe Como lo ven, ahí tenemos ese contenedorcito plebes Pues va bien, va bien la actualización Pues la neta si me gustó plebes Lo que no me gustó fue que Que quitaron el contador de FPS Como ya les había repetido plebes Ahí vamos ya arribita de los 100 por hora plebes Oh, cierro Creo que en esta ruta no va a haber peajes Así que hay que zumbarle toda la chancla plebes Y ahí les pido plebes Que dejen su like Y se suscriban Es gratis plebes Nada les cuesta plebes Para seguir haciendo videitos Díganme ustedes de qué quieren videos Y yo Yo les traigo sus gameplays Casi 130 por hora plebes A ver si por ahí no salimos volteados en las noticias Se voltea trailero Por ahí traigo mi chalán Pero el güey está ronca y ronca Por si lo escuchan El güey está ronca y ronca el chalán Si les dije que se los iba a traer plebes Pero el güey viene dormido el vato Yo no sé ni para qué lo traigo plebes Si no más viene a dormirse plebes Y todavía le pago Como ven Pinche jalesote Se agarró el vato Y un perrón Qué mamá Estás diciendo de mí Madera Ya te escuché Güey Pues si no vengo tan dormido Güey No mames Cómo no vas a venir dormido Güey Si viene ronca y ronca Qué culero Oh Pues últimamente Güey Que te valga verga Güey Tú págame Güey Yo no vengo a hacer nada Güey Ya ve plebes El chalán se pone al brinco Carnal Ya ni le voy a decir nada Al güey Ya nomás voy a dejar este viaje Y lo voy a bajar ya del camión La neta ¿Para qué lo quiero carnal? Y toda vez se me pone el brinco A ver Vamos a agarrar esta Esta corbita plebes A ver Yo creo que ya me lo llegamos Plebes Ya me lo llegamos A ver Vuelta Fuga Güey Tenimos tendidos Güey Si te fijas ahí casi Me alcancé a rozar una llanta Ahí en esa vueltilla Vámonos tendidos Plebes Eh güey Me perdonas güey Oigan Nomás está jalado a plebes Que si lo perdono Dice Como ven plebes Ahí dejen en los comentarios Y lo perdono Para traerlo más viajes Y todos Estamos por llegar A plebes Este Yo pensé que era A los efectos De la cabina Se ven bien güey Yo pensé que era El ferrocarril Güey Pero era un puente Güey Ay güey ¿Sabes? Sí güey Le bajaron los gráficos Y eso que los tengo Al máximo Le bajaron los gráficos En la actualización Carnal Pues que pasó Con razón No se calienta güey Con razón güey Si antes el autobús Se veía bien clarito Y ahorita resulta Que ya se ve medio borrosón Mira, mira, mira Déjame acerco Ya vieron Y ya vamos a llegar Pero ya vamos a llegar Ya vamos a dar vueltecita Que a la derecha Ay no mames Ya me vengo durmiendo Güey Ya le pegué este güey Y eso que ya vamos a llegar Ya le pegué este pinche autobús No agarran el pedo güey No me puedo frenar De amadrazo güey Estos güey Como quieras Se frenan de amadrazo Pero uno Ya vamos a ver A meternos por aquí güey La neta ya Ya me hizo enojar este güey No iba a andar esperando Semáforo güey Ahí vamos a parquearnos Pues así bien Así nomás quedó Hasta el próximo videito Bye